Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver los cambios que tendremos de cara al parche 8.22 el último parche de la temporada competitiva, el último parche para conseguir vuestros objetivos de la pretemporada. Y para eso, pues ya sabéis, tenéis More Legends que patrocina este vídeo. Tenéis guías de todos los campeones, desde el nivel más básico hasta nivel muy avanzado para llevarlo a la perfección y también tenéis esa herramienta que os dice con estadísticas precisas qué habéis hecho bien, qué habéis hecho mal, qué tenéis que mejorar y os da pequeñas misiones para que cumpliéndolas, pues, percepcionéis vuestro juego y cada vez vayáis jugando a más nivel, vayáis jugando mejor. Ya sabéis, el link por ahí lo tenéis por la descripción, probadlo y también gran parte de la guía son gratuitas, así que echadle un ojo porque os puede ayudar muchísimo para subir. Yendo para todas las cosas, pues ya sabéis, ¡vamos al meolo! Comenzando con el parche tendremos algunas modificaciones a campeones pero ningún cambio a ruedas ni a objetos. Todo eso se lo están reservando ya para el próximo parche, el parche de pretemporada que va adelante, va a ser pues bastante intenso como suelen ser todos los parches estos. Teniendo para este parche nerfeos para Akali, Leblanc y Víctor y buffos para Maokai, Nunu y Willum, Pitrandel. Mientras que Pyke va a recibir algunos ajustes para hacer que las builds de Pyke con letalidad, con mucho daño, pues prevalezcan sobre las builds de Pyke con objetos de support. En primer lugar, para la Akali tendremos un nerfeo a la OE doble aumentando el cooldown y reduciendo el daño de la ulti en los primeros niveles. Aunque la ulti aumenta ligeramente el daño al final de la partida. Con esto, ¿qué buscan? Pues que Akali, hasta que no esté llegando en late game, sea menos capaz de ocultarse, tenga más dificultades a la hora de buscar escapar de las peleas y transcurra más tiempo entre las iniciaciones que Akali puede hacer con la garantía de poder escaparse con la W. La R también, al tener menos daño, esperan que Akali saque alguna kill menos al principio de la partida y eso reduzca en general el efecto de snowball que puede hacer la campeona. Fijándonos bien, pues bueno, tampoco creo que estos cambios hagan precisamente que Akali se vuelva algo súper débil. En pretemporada no hacen tampoco ningún cambio extremadamente agresivo y eso Akali va a seguir muy, 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 muy similar. Solamente que en alguna que otra situación, pues no se conseguirá rascar la muerte. Pero vamos, va a seguir estando muy fuerte. LeBlanc, pues tres cuartos de lo mismo. Reducción de 10 en el daño de la W que no debería hacer que la campeona se fuese al pozo ni muchísimo menos. Va a seguir estando bien, va a seguir pegando, va a seguir siendo una campeona bastante competente. En alguna situación se le escapará el objetivo a 5 de vida, puede. También limpiar un poquito peor la oleada, puede. Pero tampoco debería notarse muchísimo. Maokai, pues un campeón que está olvidado en la jungla, no digamos ya, por así decirlo, un árbol de la jungla y está dándole mucho mérito. Y en la top lane tampoco es que precisamente esté viviendo sus días de gloria. Es un campeón peligroso para buffar, porque como lo buffen demasiado, se va de madre, se descontrola. Cuando baila ella sola, esa vaina loca y pues básicamente es tanque por defecto en la top lane. Así que lo que van a hacer es aumentar un poquito el daño que quitan por vida máxima en los primeros niveles sus saprolines de la E. Para que cuando los lances todos en un buffo y vayas a llevártelo, pues consigan hacerle más daño y consigas con esto, pues limpiar la jungla un poquitito más rápido. No va a un cambio grande, no creo que afecte mucho a Maokai. Simplemente la gente que hasta ahora lo juegue, pues notará una pequeña mejoría. Nuno y Willum. Pues bien, ahora su A de base incrementa en 4 puntos y la Q te cura más en función de su vida a bolo. Esto es importante ya que hará que Nuno y Willum aguanten mejor en las peleas. Esto sí podría notarse un poquito más, ya que esa curación adicional puede dártelo justo para aguantar un golpe extra y aumentar así tu capacidad de tanqueo. El daño base también se agradece mucho para que la pareja del niño y el yeti limpien la jugula más rápido y al igual que con los demás, tampoco debe cambiar el tier en el que están Nuno y Willum, pero sí que puede hacer que, oye, si te gustan los campeones, se te dan bien, si el rollo que tienen, porque el riguar hay que decir que aunque el número no haya conseguido tener unos números muy buenos, se haya desinflado un poquito, en temática está bien y es solamente cuestión de que vayan ajustándolo para que el Uli y Willum sean unos campeones fuertes o unos campeones que estén dentro del meta. Pyke. Pyke aquí sí que tiene unos cambios más tricky. Si os gusta el Pyke a D, aunque actualmente está siendo más efectivo el Pyke con objetos de support, este cambio os va a gustar muchísimo. Si os gusta el Pyke con objetos de support, pues vais a llorar fuerte. Van a hacer que la Q ya no escale la vida que puedes tener como máximo, como parte de vida gris, con el nivel, sino que va a ser un básico de 80 de vida y después un 8% del AD bonus. El máximo va a hacer un 60% de esa vida máxima. ¿Qué van a hacer con esto? Pues bueno, en general deberías tener menos vida gris, deberías tener menos capacidad de sustain y tendrías que jugártela más en general. Incluso con el escalado de AD bonus, pues va a costar algo de tiempo, vamos a tener que tener muchos objetos para que la cantidad de vida gris sea mayor que lo que teníamos hasta ahora. La W de Pyke. Pues bien, lo que va a tener ahora es que va a tener menos coste de maná y también la velocidad de movimiento ya no es entre un 60 y un 80 más un escalado de la de bonus, sino que es un 40% base, pero escala con tus puntos de letalidad. Si tienes un par de objetos de letalidad, estás casi con esos 40 de letalidad, pues vas a escalar muchísimo, vas a tener una velocidad brutalísima. Fijaos, el 40% más esos 40 puntos de letalidad multiplicados por 1,5, pues da que tengo un 100% de velocidad. O sea, va a ser un auténtico misil ese par a medida que vayamos metiéndole letalidad. Después, la E. La duración del stun, pues también escala con letalidad. Es algo curioso esto de los escalados con letalidad y creo que puede ser una buena solución para cuando un asesino se vuelva problemático con un objeto demasiado tanqui. La duración del stun, si te haces letalidad, como digo, va a ser mayor a lo que lo era hasta ahora. Con dos objetos, pues sería parecido a lo que lo tenemos y si te haces tres objetos de letalidad, pues ya vas a conseguir una duración del stun bastante mayor. Por último, para terminar, la R también va a escalar con letalidad. Haciendo, como digo, si lo veis en conjunto, que el país que va full, full, full asesino, Dractar de primer ítem, después nos pillamos la Yomu, va a conseguir llevarse por delante a más objetivos. Trandel, pues va a tener una pequeña mejora en la Q. Tanto más daño bonus de forma base a medida que te la vas subiendo de nivel, como también un incremento en el 10% todos los niveles del escalado de adiós. Esto simplemente es para hacer que Trandel sea una opción más viable cuando te estás enfrentando a un equipo con dos o tres tanques. Trandel tuvo un tiempo hace poco que, bueno, parecía que estaba ahí, que iba a asomar, que se podía volver un campeón bueno en la jungla, pero rápidamente le retiraron sus bufos porque no estaban demasiado convencidos con ello. Pensaban que podría volverse demasiado fuerte, que quizá para los mundiales podría tener mucha potencia, así que bajada para el tron. Ahora le devuelven un poquito de su fuerza para que, si te gusta, puedas jugarlo. Y Víctor, pues lo que quieren hacer es que tenga más potencia si te lo haces en la midlane, si te lo haces con AP, pero tenga menos potencia si te lo llega a top con objetos de tanque. Por un lado, me gusta que quiten cosas que pueden molestar demasiado, pero por otro lado, sí que es verdad que la build de Víctor, aunque esté algo fuerte, la veo bastante única, la veo chula, la veo que aporta diversidad, y creo que quitarla ahí en vez de esperar al final de la temporada puede ser algo de demasiado agresivo. Lo que van a hacer básicamente es que con el daño que pegas con el ataque básico potenciado de la Q, tengas menos daño básico a medida que suben los niveles de la habilidad, pero que por el otro lado, aumente en un 5% tu escalado de AP. La idea es que a nivel máximo, si tienes menos de 400 de AP, pegará menos, si tienes más, pegará más. Con la RE exactamente lo mismo, aumentan en un 15% su escalado de AP, pero el daño antes llegaba hasta los 350, desde los 150 ahora empiezan un poquito menos, en 130, es decir, para que tengas esos 125 de AP aproximadamente a los primeros niveles, pero en un último nivel tienes 60 menos de daño, 60 menos de daño con un escalado aumentado en el 15% de AP, pues lo mismo, esos 400 de AP como número mágico, que indica pues que te lo estás haciendo muy full, 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 full mago, y que te pillas tu rabadón, te pillas tu luden, en definitiva que ignora los objetos de tanque con los que se está haciendo víctor hasta ahora. Como podéis ver, un parche que tiene algunos cambios de ajuste a campeones, pero ningún cambio es especialmente agresivo, ningún cambio es especialmente grande, buscando alterar el meta, alterar cómo se juega. Quizá el único que puede verse con esto es el de Víctor y también, en cierto modo, el cambio de Brake. Y bueno gente, eso ha sido todo, espero que el vidrio os haya gustado, si ha sido así ya sabéis, no olvidéis, compartidlo con vuestros colegas, dejad vuestro likecito y activad la campanera de Indol si todavía no lo habéis hecho. Recordad también que tenéis More Legends por ahí por la descripción, por si queréis darle caña, por si queréis mejorar muchísimo vuestro nivel de juego. Por mi parte, poco más, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla, y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vídeo. Si no quieres perderte nada, ya sabes, dadle a la campana.